Claro, me parece que es algo fundamental para el éxito deportivo de los chicos que tenemos acá en el INAFA. ¿Por qué? Porque realmente para que un deportista sea exitoso necesita una red de apoyo. Y qué mejor red de apoyo que sus padres, que su entrenador, tener todas las herramientas, las habilidades comunicativas y estar todos, por así decirlo, en una misma página en cuanto a cómo manejar ciertas situaciones en las que nos vamos a encontrar a lo largo del desarrollo de un atleta. Así que me parece de verdad indispensable que nos acompañen, aquí estamos siempre para servirles en lo que necesiten.